Ahora es el momento, mami síguelo Cuando lo encuentres, mami dámelo Ahora o nunca, solo tú y yo Si tú también lo quieres, mami dámelo Ahora es el momento, mami síguelo Cuando lo encuentres, mami dámelo Ahora o nunca, solo tú y yo Si tú también lo quieres, mami dámelo Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Ahora es el momento, mami síguelo Cuando lo encuentres, mami dámelo Ahora o nunca, solo tú y yo Si tú también lo quieres, mami dámelo Ahora es el momento, mami síguelo Cuando lo encuentres, mami dámelo Ahora o nunca, solo tú y yo Si tú también lo quieres, mami dámelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh